bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale hago este vídeo porque me lo estáis preguntando mucho en los comentarios y por eso lo he decidido hacer y consiste en cómo saber cuándo os va a tocar el mejor cofre del juego ahora mismo ya sabéis que no es el cofre mega relámpago sino el cofre especial de comodines ese cofre que trae un campeón si eres nivel 14 os voy a explicar para todos aquellos en qué consiste ese cofre y cómo lo podemos conseguir y también vamos a hablar de lo que ha arreglado hoy supercell en el juego por eso hemos tenido que ir a actualizar a la play store y porque ha metido muchos cambios en el juego muchos bugs arreglados y muchas cositas que os voy a explicar también así que chicos os gusta el vídeo ya sabéis suscribiros darle like y compartir sobre todo ese like chicos vamos a comenzar chicos mirar lo primero que vamos a ver es donde ver el mejor cofre del juego evidentemente el royal de api mirar chicos vais a arreglar la página principal ponéis aquí vuestro tag o vuestro nombre no hace falta que sea el tag podéis poner el nombre yo por ejemplo lo voy a hacer con una cuenta que sea que viene porque la cuenta principal ya me salió os explico también que son dos cofres por cada ciclo de 500 ahora voy a explicar vamos a poner mi cuenta el sergio 17 22 y te vale vamos a ver mirar aquí ya me sale debajo me sale mi clan así que es esa cuenta le pinchamos nos lleva a toda la información de esa cuenta y mirar me dice que en la próxima batalla ya me va a tocar el cofre el cofre salvaje que es el cofre especial de comodines me dice que me va a tocar ya en la próxima partida y para y ver la siguiente las siguientes 15 me tocará uno mágico el 1 gigante la 71 tal tal y el super mágico y el del y el legendario vale si por lo que sea no os sale aquí en esta primera lista los primeros 9 el cofre en especial de comodines es porque le tenéis más lejos pero os saldrá son dos cofres por cada 500 este ciclo de cofres que veis aquí este legendario el épico el gigante son cada 500 cofres y son cada 500 cofres uno legendario 1 mega el relámpago 2 de comodines de esos comodines especial igual chess y luego creo que son me falla mucho la memoria no sé si son dos épicos 4 4 gigantes y 4 también mágicos no sé exactamente si son esos pero son los buenos si me lo sé vale bien pues entonces nos vamos a ir al juego ahora nos vamos al juego chicos también os diré chicos que si no sois nivel 14 y os falta poco para ser nivel 14 podéis guardarnos ese cofre porque porque ese cofre mientras no lo abráis si llegáis a nivel 14 y lo abrís después si os va a dar un campeón aunque lo hayáis conseguido antes vale vamos a jugar una batalla para ver si viene ese cofre así lo podemos comprobar vamos a ver evidentemente que ganar si no ganamos pues pues no nos darán el cofre pero voy a tener en cuenta chicos eso que os acabo de decir si no sois nivel 14 no os va a dar campeón solamente os va a dar una legendaria una o dos o un comodín hoy una legendaria algo así pero nos va a dar campeón pero si lo guardáis si vale si lo guardáis si os va a dar el campeón que lo tengáis en cuenta vale bien a ver si muere todo eso perfecto ese ese mortero no nos ha hecho nada de daño así que muy bien ha ido bastante bien bien vamos a ver si acabamos y ganamos rapidito y ahora vamos a hablar cuando acabe la partidita chicos de los bugs y todas las cositas que han arreglado con el parche que ha introducido supercelot comentaros también que para que os activen ese parche tenéis que ir a la play store y actualizar el juego vale muy importante porque mucha gente se queja de que cuando entra al juego le pone actualizar le da actualizar y no actualiza pues chicos tenéis que cerrar el juego y ir a la play store y directamente buscar en la play store claro ya no y os saldrá actualizar le pincéis actualizar y ya está vale venga vamos vamos allá bien el compi saca un peca así que genial voy a sacar yo al montapurgo por el otro lado si tienes esqueletillos pues los voy a defender con esto perfecto y vamos a matar a eso bien como flechas tiene la reina arquera vale bueno yo tengo un mega caballero voy a esperarme con el mega caballero para reventar a la reina arquera porque ya sabéis que aunque esté invisible si el mega caballero el el mago eléctrico o cualquier hechizo que hay encima la revienta que lo sepáis también vale no importa si no está invisible este o no está invisible la hacemos daño vale bien tengo flechas vale ese caballero va a pegar bien voy a preparar la valquiria porque evidentemente viene eso por ahí vamos a parar esto vale bien vamos a meter nuestro montapuerco está cubierto por la valquiria así que genial va a reventar eso voy a preparar las flechas no ya no voy a preparar las flechas por si lanzaba los esqueletos pero ya veo que no así que vamos a lanzar el mega que reviente ahí todo perfecto voy a preparar esto por aquí por si vienen los murciélagos que seguramente vengan ese mega caballero salta y reventamos su torre y ganamos la partida bien chicos vamos a ver si nos viene el cofre que tendría que venir y ahí lo tenemos ahí tenemos el cofre chicos ahí tenemos el cofre el cofre de comodines real el mejor cofre del juego ahora mismo chicos como podéis ver en esta cuenta también soy nivel 14 con lo cual voy a abrirle con una llave que así no gasto gemas ni gasto nada y nos va a salir un campeón a ver qué campeón nos sale vamos allá vale perfecto no sale también como bien así que genial y un campeón a ver qué campeón nos sale esto es genial este cofre es buenísimo la reina arquera que no la tenía en esta cuenta porque aquí creo que tengo al al rey esqueleto voy a verlo al rey esqueleto así esas dos de chicos pues espero que me digáis en los comentarios si a vosotros os sale ese cofre en royal api vamos a hablar ahora de los cambios vamos a irnos a twitter mirar nos vamos aquí a twitter a lo que han publicado hoy y os voy a decir exactamente os voy a explicar en qué consisten los cambios bien hemos solucionado los problemas de la carta del club evidentemente todos sabréis lo que hacía el club he subido un vídeo lo dejaré por aquí arriba de lo que hacía el club clonaban las todas las cartas que al explosionar generaban otra unidad esa unidad salía con toda la vida al completo golem del exil golem sabueso también funcionaba con el ariete al morir el ariete salían los dos bárbaros con la vida completa los dos bárbaros por ejemplo también funcionaba con con el duende gigante al morir el duende gigante los dos duendes que salían después salían con vida real en vez de siendo club y lo más preocupante era con el sabueso porque al morir el sabueso salían todos los abuesitos a vida normal con lo cual te reventaron eso ya está solucionado se ha cambiado la manera en que los campeones volvían al ciclo de las cartas también chicos subí un short el otro día mucha gente no entendió lo que significaba esto y era que tú tirabas un campeón sin tirar ninguna otra carta moría ese campeón y ya volvía al ciclo de cartas sin rotar las cuatro cartas eso es lo que pasaba muchas veces no pasaba siempre pasaba muchas veces pero siempre siempre no pasaba pero era eso tú tirabas el campeón no tirabas ninguna carta no ciclaba ninguna carta moría el campeón y ya te salían directamente en el ciclo para la siguiente carta volver a poderla volver a tener en el mazo y tirarla eso era lo que pasaba corrección del problema del gigante eléctrico que no podía atordir a sus enemigos bien esto era un problema que había con el gente eléctrico y la monta carneros que la monta carne nos pasaba por al lado él lo paraba lo daba lo hacía daño y el gigante eléctrico no la no la detenía no la aturdía con sus rayos eso es lo que han hecho se ha corregido algunos problemas de invisibilidad de la reina arquera bien qué pasaba con esto la reina que era cuando era invisible a veces era inmortal porque él por ejemplo no le afectaba el tornado era una de las cosas que no la afectaba pero ahora ya le afecta todo bien más cosas se ha arreglado el mega caballero que puede que quede siempre a todos los ejecutadores y el mago eléctrico bien esto me lo ha pasado algún suscriptor algún vídeo incluso de que tiraban el mega caballero y los ejecutadores que ponían enfrente los tres vengan a disparar al caballero y se quedaba ahí como que saltaba pero no llegaba a saltar nunca y moría el mega caballero pues muy fácil pues esto también está solucionado corregido la habilidad del caballero dorado no finalizará si su enemigo moría antes de ser ejecutado bien qué pasaba que si por ejemplo tú tiras tirabas en la habilidad del caballero dorado a un ejército de esqueletos y tirabas el tronco por ejemplo y morían todos esos esqueletos el caballero dorado ya no daba la ya no daba al das pues ahora no chicos ahora si queda alguno vivo va a seguir dando el das lo mismo pasaba con una pandilla por ejemplo si daba el das a las tres primeros y el último moría porque moría con un zap o lo que sea pues no daba el das pues ahora sí lo va a dar va a ir a la torre y va a dar el último das bien más arreglo del fallo que se producía al intentar conectarse con facebook mucha gente tenía muchas dificultades porque se conectaba se desconectaba de facebook y no funcionaba pues eso ya está arreglado revisión de algunos errores de localización esto no sé lo que es si alguien lo sabe que me lo digan en los comentarios y otras pequeñas correcciones pues pequeños bugs de interacciones que había en el juego también ha sido solucionadas un pequeño repasito chicos espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí este vídeo informativo espero que le des un pedazo de like que si tenéis alguna otra duda pues me lo digáis en los comentarios y yo traeré yo intentaré traeros la lo más rápido posible y nada más chicos mañana tendréis el desafío de la reina arquera lo más rápido posible y el mejor mazo como siempre así que nada nos vemos en el próximo vídeo